Hola, hoy te traigo cuatro opciones que no debes de comprar las originales, sino compras los flankers. Número uno, Bomb Blank Legend. No compres esta fragancia, vete mejor por la versión Eau de Perfum. Que tiene más intensidad, es un perfume que perdura más en la piel y lo que sí amerita muchísimo es que la longevidad se viene dando unos puntos positivos, unos tres a cuatro puntos mejores. Me llega a durar en la piel fácilmente, unas ocho horas en la piel, aunque no lo crean, y luego ya se queda como a ras, pero si sudamos pues tiende a expandirse un aroma interesante y muy rico. Lo ha frutado, lo sigue teniendo, pero con más intensidad y un desarrollo tremendo en la piel. Recomendado para ambientes cálidos, uso a diario y por qué no, para salidas en día tras día. Es un perfume espectacular, Bomb Blank Legend Eau de Perfum. Siguiente fragancia, no compres Bomb Blank Stalk Walker. En vez de eso compra Bomb Blank Stalk Walker Extreme. Que llega a ser un perfume que si bien es cierto comparte el mismo ADN, también lo podemos utilizar para ambientes ya más de frío. Es un perfume con desarrollo mil veces mejor que Stalk Walker Normal, pero también debo de ser completamente transparente en esto, de que es un perfume que quizás no esté tanto una revolución en el aroma, pero sí encaja mucho a la perfumería actual y moderna que está hoy en día presente. Yo la utilizo en ambientes de frío, ambientes templados, o incluso en ambientes cálidos con pocas atomizaciones, y en ambientes de frío más atomizaciones. Huele espectacular, no conserva la frescura de Stalk Walker Normal. Este Extreme va más al lado madurito, pero un maduro que en realidad gusta mucho. Longevidad, 6-7 horas en la piel con una estela moderada. Para uso casual, salidas, tremendo perfume. Bomb Blank Stalk Walker Extreme. Siguiente fragancia, no compres Givenchy Gentleman, la versión EDT. En vez de eso ve y compra la versión de Givenchy Gentleman, que es el Intense y es la versión muy concentrada. Este perfume es un encanto, es una filosofía. La mía vino así, con un defecto acá, pero nada. Que le quite al perfume lo que se puede utilizar, que es el jugo. Vale la pena, creería firmemente que sí. Es una de esas fragancias tremendo, con una cremosidad de fondo estupenda, y siempre viene acarreando esa sensación apolvada de inicio. Yo considero que no solo es masculino, sino es muy sexy. Y cuando se queda pegada en tu piel, tiende a tornarse una fragancia con matices maduras, pero a la misma vez, como que tiende a enamorar tu olfato, porque se percibe, es muy reluciente y crea esa sensación de presencia. Aquí estoy yo, ese soy yo el que huelo a este perfume. Y creo que es una revolución completa a lo que era la famosísima EDT, que por mucho tiempo estuvo en el mercado, pero la fueron escalonando hacia abajo, hacia abajo, con tantas reformulaciones, que es agüita, que no dura mucho. Y esto, la Intense, chulada. Especial, la podemos utilizar incluso para trabajo, si estamos en ambientes climatizados o de noche. Para salidas, va muy bien. Llama mucho la atención. Y ven, chingentleman, la versión EDT Intense. Y por último, no compres Pure Excess. En vez de ella, compra Pure Excess Night. Es un perfume muy rico, muy sofisticado, y diría espectacular para salidas de fiesta. Esta fragancia no solo ancla a perfumería polvada madura, sino tiende a realizar por debajo una sensación afrutada madura, como de frutos secos. Es la percepción que a mí me da, pero siempre con un rico aroma muy característico de esta casa de Paco Rabanne, que por mucho tiempo ha estado en el mercado, sabe hacer marketing, es excelentísima. Y para utilizar en fiestas, salidas de noche, vas a espectacular. 7, 8 atomizaciones. Lo que sí es muy claro es que el perfume puede ser muy delicado en cuanto a longevidad. En unas personas puede durar 4 horas, en otras 2 horas, en otras personas 8, 9 horas. A mí, en lo particular, me dura 6 horas. Ni más ni menos. 6 exactamente a mí. Con una estela, pues, moderada. No vamos a esperar tanta potencia de este perfume, aunque con las notas que tuviera, fuera fácil que durase mucho tiempo en la piel. Pero bueno, vale la pena y es mejor que la original. Pure Excess Night. Amigos, cualquier consulta de estas feguísimas fragancias pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.